Tengo 15 años, nací en Apatzingán, Michoacán, México, y ahora vivo aquí, en San Francisco, California. Yo soy estudiante del décimo grado en high school, y aparte canto en las misas de cada domingo. ¿Por qué estás tan nerviosa en mi vida hermosa? Estoy nerviosa, pero no me voy a tratar de concentrar en eso, pero si no, en hacer bien. Desde niña he sido muy penosa, y me ha dado miedo hacer cosas mal que me hagan quedar en ridículo. ¿Qué tiene sentir más tranquila? Un besito del viejito este, un abracito de mi querido Joss. Así está bien, muchas gracias. No puedo eso. Espero vencer mis miedos y dar lo mejor de mí en esta noche. Cariño, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te amarás? Paseando. Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas nomás, por ti preguntando. Por ti preguntando. Caminos de Michoacán, ¿Qué es lo que me hagan? Y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿Por qué me la están negando? Dígale que ando en Zaguayo y voy pa' ciudad de Hidalgo. Más mezcla o le remojo los tabiquis, maestro. Qué bozarrón tienes, Heidi. Qué bárbaro. Qué chulada. Mira, vienes así como que no quebras un plato, ya no tienes vajilla. Te voy a dar el super mega pasesote perrón. Cuéntales a todos mis compañeros cuántos años tienes intentando entrar a Tengo Talento. Uy, este es mi quinto intento. Y si la hice, llegué aquí. Gracias a Dios. Mi vida, cinco intentos. ¡Gracias!